Por eso estamos comunicados con Adrián Ramírez López, él es médico, es militante por los derechos humanos de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos y es parte de la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos. Y estamos en comunicación con él para hablar de las elecciones en Venezuela. Adrián, aquí Olivia Roburzen junto a José Ernesto Schurman, te saludamos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Olivia, buena tarde, noche, José, amigos de Radio Rebelde y desde aquí, desde Libres, les queremos un abrazo solidario para ustedes que resisten y para la lucha del pueblo venezolano que sigue avanzando en este proceso tan importante de defensa antiimperialista. Bien, Adrián, bueno, recién hablábamos con Gustavo Gallardo en Colombia y nos interesaba complementar estas ideas que estábamos hablando con tu opinión. Ustedes vienen en México del triunfo de la opción popular con Claudia Sheinbaum a la cabeza. ¿Y qué significa este triunfo de Nicolás Maduro que Occidente ya no puede casi negar después de una semana, no? Bueno, creo que es un elemento más que establece el carácter antiimperialista de los pueblos y la caída del imperio de Norteamérica, que a pesar del uso de todos los recursos económicos, mediáticos y de inteligencia y desestabilización, tendrá que aceptar que el pueblo venezolano es un pueblo autodeterminado y que constituye y construye el socialismo como modelo de organización de su sociedad y que es un ejemplo para todos los pueblos y por ello Estados Unidos, el imperio y los lacayos y también la Unión Europea deben de reconocer la soberanía del pueblo y sobre todo entender que el hegemón no puede seguir intentando manejar los decisiones de los pueblos. Adrián, ¿te parece que esta realidad con la consolidación del triunfo de Nicolás Maduro y situaciones que se dan en América Latina contradictorias pueden permitir avances de posiciones de izquierda, políticos, digamos, bueno, está la situación de México, Colombia, que puedan modificar el mapa político que en los últimos años, al menos en el cono sur, ha tenido los triunfos de derechas brutales como en la Argentina o en el Uruguay o de opciones tibias como en Chile, por no decir más bien frías, ¿no? No, mira, efectivamente el avance de los procesos de transformación revolucionaria, de construcción del socialismo, de camino hacia el que se haga posible el comunismo en el mundo, están emergiendo ya no como una posibilidad, sino como una realidad y que están empujando, y sobre todo a los pueblos, a lograr una definición por la opción de los pobres, por la opción de los proletarios del mundo. Y en ese sentido creo que es donde tenemos que hacer énfasis, pero esto no es ni una concepción graciosa, ni es fruto simplemente de un proceso electoral, de respetar una voluntad que se expresa en el mundo, sino de la determinación de los pueblos, y que lamentablemente todavía se tiene que luchar para defender las conquistas de los pueblos. Pero ahí está esa realidad inobjetable, y hemos visto cómo se le ha plantado cara al guerrerismo de Estados Unidos, a la OTAN, a las bases militares de diferentes regiones, y que a pesar de que el Comando Sur intenta imponerse la autodeterminación del pueblo libre y soberano de Venezuela, está poniendo ejemplo junto con Cuba, Nicaragua, y algunos otros gobiernos que Shulman ya ha mencionado, como aquellos en los que van en una izquierda cada vez más radicalizada, pero a la vez más comprometida en la organización política y social de los pueblos. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Una pregunta. ¿Cuáles son los debates en el seno del sistema de alianzas que convergió para el triunfo electoral en México? ¿Qué cuestiones son las que están discutiendo en los días previos a la alternancia de la presidencia? Que, bueno, de paso, una vez más, López Obrador ha jugado muy fuerte, muy alto, enfrentando las maniobras imperiales. Pero lo que nos interesa acá desde el sur es conocer qué debates circulan ahí en el interior del bloque de fuerzas que se ha convertido en mayoritario en México, ¿no? Creo que algo muy importante que hay que señalar es que desde el propio proceso interno de lo que hoy es el movimiento de regeneración nacional, en el que confluyen, además de ese movimiento, otros partidos, como el Partido del Trabajo, o el Verde Ecologista, que hace un juego de comparsa, pero que a la vez suma algunos votos para los temas que tienen que ver con la gran agenda de transformación por la vía del Congreso, pone de manifiesto, insisto, que hoy ya no asusta el hecho de que digan que México se va a convertir como Venezuela, o que México camina hacia un régimen como el de Maduro, y más bien estamos viendo que ya hacia el interior de la propia Morena hay una definición en favor del proceso venezolano y desde dentro empieza a haber una solidaridad que todavía no es tan contundente como debiera, porque México se mueve en el ámbito internacional, fundamentalmente en el seno de la CELAC, se mueve también un poco en el foro de Sao Paulo, más en el ámbito de la CELAC, no tanto en lo que sería la iniciativa del ALBA, o vincularse todavía hacia los BRICS, sin embargo es muy significativo, por ejemplo, que la misma Claudia Sheinbaupardo, que es la actual presidente electa, haya invitado públicamente a Vladimir Putin, de Rusia a la toma electoral, es decir, sentar un precedente de esa naturaleza, plantarse ante el imperio, y decirle, sabemos que Vladimir Putin tiene una denuncia de captura por parte de la Corte Penal Internacional, pero el gobierno de México le está invitando, es una salvaguarda, que da un respiro, y de alguna manera, de forma democrática, de forma autodeterminada, le dice a Estados Unidos, no queremos problemas contigo, pero México se autodetermina, de la misma manera, como de alguna forma, se va abriendo la fortaleza, con el comercio con China y demás, sin embargo, no podemos perder de vista que el gobierno de México todavía tiene una actitud que puede aún reforzarse más, sobre todo en el tema de Palestina, que si bien es cierto, ha hecho manifestaciones en favor del pueblo palestino, falta aún hacer más, como reconocer ya de lleno al Estado palestino, romper relaciones diplomáticas, políticas comerciales, y sobre todo de cooperación de materia policíaca y militar, con el ente sionista, es una asignatura que hay que seguir empujando dentro del papel que tenemos como país, pero para lo que nosotros observamos en la región americana, estamos años luz de lo que se podía imaginar México, que recién sale de 40 años de nuevo el viralismo, y que ha roto con ese modelo, y que hoy va empezando a caminar, independientemente de quién esté en el poder, hay un pueblo determinado que está vigilando la cosa pública, y a quienes hoy nos representan para seguir luchando. Adrián, una última pregunta, hace un rato comentábamos con Gustavo, que la coordinadora se prepara para lanzar una campaña por la libertad de Simón Trinidad y todos los presos políticos del continente, en ocasión del fin del mandato del emperador Biden. Cuéntanos en dos minutos el caso más importante de presos políticos de México, que queremos que la audiencia se vaya familiarizando con su caso, porque va a constituir parte del grupo de presos paradigmáticos que vamos a señalar y pedir su libertad. Cuéntanos un poco sobre el compañero que lleva más de dos décadas preso. Bien, ponernos en contexto de la lucha por la liberación de todos los presos políticos de América, y decimos de América, no de Latinoamérica, es centrarnos también en la doctrina de la seguridad nacional y que con lo que se llamó la Convención de Palermo se ajustó el modelo para tratar de crear un nuevo ente que ya no era solamente los guerrilleros, sino estos grupos que el propio Estado organizó como delincuencia y que después aplicó en contra del pueblo. Es así como Antonio Barran Carrasco sobreviviendo de la masacre de Aguas Blancas, aquella masacre del 28 de julio del año 95, en la que murieron 17 campesinos a manos de la policía motorizada de Guerrero, pero con erudencia de aquel ente oscuro que es parte de la seguridad nacional que hasta muy tardíamente seguía dirigiendo los hilos de las operaciones represivas y bueno, como sobreviviente Antonio salió de la región de Guerrero desplazado y fue detenido por parte de un grupo de Genaro García Lunes que hoy está preso en Estados Unidos precisamente por narcotraficante como parte del grupo del CISEM como parte de estas fuerzas obscuras que atacaban a los movimientos sociales y que criminalizó a quienes según él estaban vinculados al ejército popular revolucionario y la decisión que en aquellos años se daba con el ejército popular del pueblo y su gente dos personas fueron detenidas allá en el estado de Morelos Gilberto Aguirre Baena que ya está libre hace dos años gracias a una campaña fuerte y al apoyo decidido de la coordinadora y los amigos y los profesionales y Antonio Barran Carrasco que lamentablemente a él le fabricaron cuatro procesos y eso dificulta a pesar de que el gobierno de México y del propio Andrés Manuel que ha solicitado la libertad de él el poder judicial parte de la élite de la oligarquía lo mantiene secuestrado y a 23 años de distancia después de haber sido víctima de tortura hoy sigue clamando por su libertad y es por ello que dentro de la campaña Libre les queremos esta campaña también que se está generando para dar espacio y fuerza a aquellos constructores de patria de democracia de derechos humanos como es Antonio hoy estamos pidiendo el apoyo internacional ya se logró la libertad de Julian Assange se libertó logró la libertad del diplomático venezolano Alex Saab ahora nos pronunciamos por la libertad de Simón Tentidad por Jalwe por Castillo y por todos los precios del imperio y en ese sentido hacemos este llamado y desde este programa Libres Les Queremos agradecemos el espacio que la radio rebelde tiene y el gran impacto que empieza a tener no solamente en Argentina sino también en otros lugares del planeta porque afortunadamente el manejo de la solidaridad internacional y el internacionalismo proletario todavía sigue siendo un elemento fundamental en la lucha antiimperialista cosa que agradecemos mucho Adrián bueno primero agradecerte la claridad y no no dejan de impactar casos como el como el que contás me acuerdo cuando entrevistamos a Camilo Pérez Bustillo y hablaba de Leonardo Paltier o de Mumia de Mumia Buyamal que son casos norteamericanos de víctimas norteamericanas en el propio imperio perdemos el tema de los presos políticos en los distintos estados todos dependientes de un mismo sistema mundial es algo realmente terrible te queremos agradecer muchísimo la claridad de tus palabras obviamente reiterar que este micrófono están abiertos para sumar a estas campañas que nos mencionás y que seguiremos avanzando con el correr de los días ya estamos seis meses al aire lo que estamos cumpliendo hoy así que también es algo para festejar de allí desde México y hasta la próxima nos estamos viendo abrazo nos estamos viendo un fuerte abrazo paternal y a seguir resistiendo a mi ley es ente sionista y cruzado allá en el gran pueblo de Argentina muchas gracias un fuerte abrazo chau